a tener allá es mucho más fuerte. Me pasó a mí que estaba por allá en grupo, en Yesquí, y en Yesquí me caí de él gracias a mi abajado, que realmente es impresionante. Aquí una buena foto de otro ángulo es ideal. Por allí, por ese matorral fue el que logré bajar. Miren la vista allá de lo que es La Perla. Estamos aquí frente a lo que es el castillo San Felipe del Morro. Hola, mi gente, ¿qué es la que hay por aquí? Les saludo a Alexis Rosado. Espero todos estén muy bien. Hoy vamos a estar caminando por lo que es el Paseo del Morro, acá en el Viejo San Juan. El Paseo del Morro queda justamente después del Paseo de la Princesa. Es un paseo bastante larguito que te lleva a lo que es frente al castillo San Felipe del Morro. La vista allí es espectacular y yo quiero que ustedes la vean conmigo. Así que fuimos, mi gente, y voy dando comienzo a este video mostrándoles a ustedes que allá, bajo la fortaleza, eso todavía viene siendo el Paseo de la Princesa. Pero para acá, justamente después de la Puerta de San Juan, este camino para acá se conoce como el Paseo del Morro. Y es el que vamos a estar caminando hoy. Así que sigan conmigo por ahí. Aquí tienen el letrero exactamente donde les especifica que para allá es el Paseo del Morro. Este paseo está abierto de todas las mañanas a 6 de la tarde. No se permiten mascotas, no vehículos, no bicicletas, simplemente para caminar tampoco la pesca. Y por aquí vamos dando inicio a lo que es el Paseo del Morro. Este paseo es bastante largo, como les había mencionado. Más o menos les estaré diciendo al final cuánto tiempo me toma caminarlo completo. Así que seguimos por ahí. Y este camino es un camino bien agradable para la vista de uno. Tienen vista lo que es Cataño, allá en la próxima costa. Tienen vista lo que son las garitas. Y algo curioso es que usted va a ver por aquí muchos gatos. Fácilmente a este lugar se le podría llamar el Paseo de los Gatos también. Van a estar viendo. Mientras vas caminando te vas encontrando con este tipo de letrero que te cuentan parte de la historia de este lugar. Esta es la primera curva exactamente que nos estamos encontrando en este camino. Allá al final tenemos otra garita más. Así que si usted quiere tener una buena foto con buenas garitas, este camino es correcto. Y miren como les había mencionado ahí parece que ayudas para gatos aquí. Yo he visto que aquí los alimentan. Miren aquí hay uno. Está ahí. Ocultamos desde el sol. De hecho y todo. Porque hace bastante calor. Y algo curioso y que gusta aquí es que usted va caminando al ladito de este rompeolas. O sea vas escuchando lo que es el sonido del agua chocando con las piedras. Hay veces cuando la marejada está alta y hay mucho viento. Eso chispotea tan duro que si estás aquí cerquita de la orilla te va a mojar el agua. Así que ya saben que es un detalle que les comparto. Y desde donde me encuentro ahora mismo usted puede apreciar bastante bien el alrededor de las murallas. Imagínese aquí en estas murallas para allá como para el 1640. Imaginen a los constructores aquí, los albañiles, los esclavos. Todos ellos haciendo esto sin la maquinaria moderna. Realmente uno se lo imagina y es algo bastante impresionante. Si hay algo que estoy seguro que no ha cambiado de esa época de 1640 ahora, es el ruido del mar sonando aquí. O sea uno puede tener ya la idea de que cuando ellos estaban construyendo pues por lo menos tenían ese sonido del mar ahí presente. Y obviamente también la vista para allá, para lo que es la cordillera central de Puerto Rico. Obviamente en ese tiempo sin los edificios, sin palo seco, sin nada de eso. Pero la vista se tenía que ver me imagino también espectacular tanto como se ve ahora. Por cierto, allá al final lo que tenemos es Isla de Cabras. Próximamente estaré yendo también a Isla de Cabras a grabar el video a ustedes. Así que pendiente por ahí el canal. Y miren aquí mi gente. Como se pone el mar y choca aquí con el rompeolas. Y son olas bastante grandes. Realmente hasta me asusta un poco. Porque no se saca para calmar pero no. El rompeolas hace bien su trabajo. Y ya que estoy aquí viendo a esas personas allí en Yesquim. Quiero contarles a ustedes una anécdota que me pasó a mí. Para acá el mar es más tranquilito. Y coges Yesquim pues estás tranquilo. Luego de aquí donde están las boyas. Usted si pasa eso en Yesquim. Créame que el nivel de oleaje que usted va a tener allá es mucho más fuerte. Me pasó a mí que estaba por allá en grupo en Yesquim. Y en Yesquim me caí de él gracias a una ola. Que me tumbó. Después para montarme en Yesquim fue un revolú. Bueno de verdad que me asusté. Me acuerdo yo que miraba el morro desde allá. Y decía bueno voy a tener que irme nadando para allá. Y abandonar el Yesquim. Estuve a punto de decir adiós al Yesquim. Pero nada. Gracias a Dios pues me pude montar y regresar para atrás. Así que nada. Eso era una anécdota pues. Que quería contarles a ustedes. De verdad que las iguanas mientras más pequeñas son. Son más lindas. Tienen como un color verde. Bien chulito miren. Ahí se está bajando ella. Cree que yo no la veo. Ahí se fue cogiendo miren. Miren como escala la pared como cocina. Mira eso. Bueno y ahora si nos estamos acercando. A la vista más linda de este paseo del morro. Ya estamos prácticamente. Debajo de lo que es el Castillo San Felipe. En este paseo de acá. Está bastante alto. No sé si en la cámara ahí pueden apreciar la altura. Pero es algo que realmente es impresionante. Aquí una buena foto. De otro ángulo. Es ideal. Ya aproximadamente voy a estar caminando para allá. Para que vean entonces Castillo San Felipe de frente. Es una perspectiva bastante diferente. Que sé que le va a gustar. Así que sigan conmigo ahí en el video. Pero antes de llegar. Recordándoles por aquí mi gente. Que en Instagram. Soy. Alex. Raya Bajo Taker. Y en Twitter. Alex Taker. Raya Bajo PG. La mejor manera para ayudarme aquí. A seguir creciendo en YouTube. Es darle like al video. Así YouTube lo recomienda a otras personas. Y si te gusta mucho el contenido. Pues suscríbete. Es algo gratis. Y ahí vas a estar pendiente a todos los videos que yo subo. Seguimos. Aquí si que es un peor fuerte. Esta es la mejor parte. Para apreciar. Esto mi gente. Miren esto mi gente. Aquí. Frente al castillo San Felipe del Morro. Otra perspectiva. Este es el gran rompeola. Que queda frente al castillo. Miren para allá mi gente. El agua se sale para afuera y todo. La marea está bien alta. Miren esto. Miren para allá esto. Todos los cangrejitos que hay por ahí. Parece que la misma agua los tira para acá. Miren, miren. Como me huye. Miren que chulería. Este es frente hermoso mi gente. Allá como les mencioné. Eso es isla de cabras. Por ahí viene el agua. Dejame echarme un poco para atrás. Porque. Está rompiendo fuerte. Ahora viene otro oleaje. Este viene peor. Deja de ser que no me mojo. Deja rayos. Miren, miren. Aquí. Frente al morro mi gente. Por el canal que se encuentra ahora mismo en pantalla. Por aquí navegaron soldados, esclavos, colonizadores, artesanos, piratas. Y hoy en día pues diferentes turistas que vienen de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el colonizador Cristóbal Colón llegó cerca de esta zona durante el 1493. Juan Ponce de León estuvo por aquí pasando por el 1508. Y sin Francis Drake, el pirata, estuvo por aquí por el 1595. Ahora es que. Y empieza desde allá el oleaje, mira. Va por todo esto aquí y chocan bien duro. Mi gente, pues básicamente esto ya es frente a lo que es el castillo San Felipe del Morro. Esto es un lugar que no mucha gente lo conoce. La mayoría de las personas que visitan Puerto Rico, pues van al castillo desde la parte de arriba y miran la vista hacia acá. Pero aquí les estoy mostrando la otra parte de la vista, cómo se ve el castillo de frente y de abajo hacia arriba. Realmente yo lo que les puedo mencionar a ustedes es que se ve bastante impresionante. Y este paseo del Morro fue construido en el 1999 y fue designado como una ruta nacional de recreación en el 2001. Con esta desde el paseo de la princesa, el paseo del Morro, como les había mencionado anteriormente. Bueno, tenemos esta escalera, vamos a ir subiéndola a beneficio de ustedes, ¿verdad? Ya como tal el paseo del Morro, pues terminó allá abajo. Pero quiero subir aquí para que ustedes puedan apreciar toda la vista de esta zona. Vamos a caminar hacia allá. Seguimos por ellos. Gente, y el calor que hace ahora mismo, básicamente yo creo que superaba 100 grados Fahrenheit. Mi teléfono ahorita se me calentó y tuve que detener la grabación un ratito. Pero para que sepa que está bien caliente. Bueno, básicamente yo vengo de allá para acá, me encontré con estas escaleras aquí. Que te dan por lo menos acceso, aunque sea mirando, a esta parte dentro del castillo San Felipe del Morro. Esto básicamente es como se ve. Veo, lamentablemente, que han grafiteado parte del castillo. No sé si en esta zona no vengan muchas personas a dar mantenimiento, pero ya saben cómo está. Bueno, y cuando recoge todo el camino que me encontraba caminándose acá, miren, allí hay turistas arriba en el Morro. Cuando llegan acá se topan con esto aquí. Miren qué belleza. Y miren lo cerca que estoy de esta garita tan famosa de este castillo. Esta garita es una de las que fotografían mucho para darle promoción al castillo San Felipe. Así que es un gusto estar aquí tan cerca de ella. Y cuando llegan a donde les acabo de mostrar, tienen la opción de irse por este camino. Que está bueno porque los cubre bastante de lo que es el sol. Pero yo voy a subir para acá para que ustedes vean ese paseo ahí del Morro. Así que seguimos. Ahora sí, disfruten la vista de otra parte del castillo San Felipe del Morro. Algo distinto a lo que están acostumbrados a ver. Para acá como pueden ver hay turistas allá arriba. Ya está cerrada. Ya está básicamente arriba del castillo. Pero en otra parte que como pueden ver el portón ahí está cerrada. Ahora acá arriba me encontré con estas escaleras. Vamos a ir subiéndolas y caminando para otra parte más abajo. Que también pueden llegar por ahí por el camino que les mostré que era como boscoso. Saben que pueden llegar por allí como pueden llegar por acá. Fuimos. Bueno, pues básicamente una vez subo esas escaleras de tabla, de madera. Pues me encuentro con estas de cemento. Y por ahí vamos bajando a otra zona no muy conocida. Diantre. Mucha basura por ahí. Parece que aquí vienen fiestando y tiran por ahí los vasos. Qué mal. Y hasta chiringas miren esto. Chiringas por ahí que parece que allá arriba. Obviamente pues se vuelan mucho las chiringas. A veces se le van. Y caen por acá abajo. Así que hay un festín. Miren otra ahí en el zapacón. Nada gente. Miren otra garita. Esta obviamente pues no están fotografiada porque queda bastante escondida. Pero nada, yo se las voy a mostrar a ustedes. Así que sigan ahí conmigo. Y miren desde esta garita. Allá al fondo se ve lo que es la perla. Qué chulería. Aquí sí que ya por lo menos. No sé si porque estamos más abajo. Se siente mucho viento. Me siento bastante aliviado. Con ese viento que me está dando. Miren este puente aquí. Que estoy cruzando. Hecho en madera. Seguimos a ver qué encontramos por ahí. Me sorprende como los tiempos cambian. Miren para allá. Esto está aquí lleno de la araña. Lo que quiero mostrarles a ustedes es ese lugar ahí. Yo había bajado ahí. Me acuerdo. En una fiesta de la calle San Sebastián. Eso estaba. Había un camino disponible para bajar ahí. Honestamente ahora mismo no encuentro cómo bajar. Como pueden ver hay muchas plantas que me podría cortar. Pero antes yo había bajado ahí. Algo curioso. ¿Conocían de eso ahí? Coméntenme ahí en los comentarios. Bueno básicamente lo que hice fue rodear el camino. Entré más o menos por este bosquecito. Y miren aquí conseguí un camino que me va a llevar a la construcción ahí de cemento que les quiero mostrar. Esta construcción queda frente al castillo San Felipe del Morro. Bueno mi gente ya estoy aquí abajo. Por allí por ese matorral fue que logré bajar. Miren la vista allá de lo que es la perla. Estamos aquí frente a lo que es el castillo San Felipe del Morro. Como ya les he mencionado en varias ocasiones en este video. Pero llegué mi gente a la construcción de cemento aquí. Misteriosa porque sé que lleva muchos años ahí. No sé por qué la razón se construyó. No sé en sí cuántos años lleva ahí. Pero vamos a verla. Esto aquí ha aguantado temblores, huracanes. Aguanta también las fuertes marejadas aquí todo el tiempo. Queda prácticamente frente al mar. Miren esto. Qué brutal. Mira aquí dentro de la construcción de cemento. Hace aquí un buen viento. Como está el mar ahí tan agitado. Aquí han venido personas. Mira ahí grafiti. No solamente ahí, también acá. Pues básicamente esto es lo que es. No hay mucho que decir sobre él. Solamente pues quería mostrárselos a ustedes. No recomiendo verdad que se trepen ni nada de eso ahí por si acaso. Porque aquí el viento es bastante fuerte. Y créeme que se puede caer uno. Miren aquí el mar. Atlántico. Que jodea acá el área norte de Puerto Rico. Yo recuerdo también que por aquí cerca antes había como un tablado que habían hecho hace unos añitos atrás. Pero no logro verlo. Quizás ya hoy en día no existe. Pero nada. Seguimos por ahí experimentando. Camino un poco más a la izquierda por esta zona rocosa. Y allá se ve el castillo. Para allá básicamente ya estamos logrando ver lo que es el rompebola que les mostró ahorita. Entiendo yo que básicamente es hasta allí. Después de allá se consigue lo que es otra vez el paseo del morro. Pero aquí por lo menos sí que lo menos que hace es calor. Por lo menos me estoy refrescando un poco de todo el sol que me estaba dando ahorita. Y aquí en el cementerio Santa María Magdalena de Pazis. Es donde culmina este paseo del morro. Ya como pueden ver ya no hay más camino para allá. Solamente aquí una vista más cerca a lo que es este cementerio que es el cementerio de los próceres. Aquí hay muchas personas que fueron muy conocidas en Puerto Rico y también en el mundo. Cuando estuvieron en vida y sus restos descansan aquí. Más adelante en otra ocasión estaré entrando a este cementerio. Y les estaré grabando las tumbas más conocidas y les hablaré de las personas y eso. Seguimos por ahí mi gente. Miren mi gente me encuentro ahora dentro de lo que es el cementerio. Ustedes ven esa cruz que está ahí como rota, puesta para la pared. De ahí yo brinqué para acá. Esa cruz al parecer está puesta ahí para eso mismo. Me ahorra darme la vuelta otra vez por ese paseo del morro. Voy a salir por la frente del cementerio. Pero nada mi gente esto es básicamente el cementerio. Ya como les mencioné en otra ocasión. Voy a venir aquí a hablarles de las personas que están aquí enterradas. Pero me topé con una bastante conocida. Tony Croato. Ya ustedes saben quién fue. Un excelente cantante. Descansa aquí en el viejo San Juan. Esa es una de varias personas conocidas que se encuentran en este lugar. Que estaremos viendo eso en otro video. Básicamente así se ve este cementerio. Por lo que veo está cerrado. O vos tenés que brincar la verja para afuera. Para ya te culminar este video entonces. Bueno que clase de travesía. La mierda de hoy. Nada mi gente linda. Me voy despidiendo. Muchas gracias por ver mis videos como siempre. Nos veremos en una próxima ocasión. Esto fue Ales y Rosado. Nos fuimos.